La línea de los éxitos, Audiosistema Láser Internacional Oye corazoncito, ¿por qué te marchaste? Ahora, ya no te quiero Y cuando yo te conocía, yo te daba todo mi amor Luego tú me traicionaste, me engañaste con tu traición Eres falsa mujer Y cuando yo te conocía, yo te daba todo mi amor Luego tú me traicionaste, me engañaste con tu traición Eres falsa mujer Ahora tengo otro amor que me ama de verdad No me miente, no me engaña, es amor de verdad Ahora tengo otro amor que me ama de verdad No me miente, no me engaña, es amor de verdad Amor, cuando más te quería te marchaste Lo peor con quién Ja, ja Ahora mis panas, chupemos por la ingrata Por la que va y por la que viene también Cuando yo te conocía, yo te daba todo mi amor Luego tú me traicionaste, me engañaste con tu traición Eres falsa mujer Cuando yo te conocía, yo te daba todo mi amor Luego tú me traicionaste, me engañaste con tu traición Eres falsa mujer Ahora tengo otro amor que me ama de verdad No me miente, no me miente, no me engaña, es amor de verdad Ahora tengo otro amor que me ama de verdad No me miente, no me engaña, es amor de verdad Escúchame bien, ahora tengo un nuevo amor que me quiere de verdad Tu amor es cosa de ayer Ahora tengo otro amor que me ama de verdad No me miente, no me engaña, es amor de verdad Ahora tengo otro amor que me ama de verdad No me miente, no me engaña, es amor de verdad Un saludo para mis panas de panas A Chen Molobov Ya tú sabes, yo soy Dani Daniel Comunícate al 099-5786 Y baila conmigo Aan ¿Por qué te vio a ti? Gracias.